Para mi mamá Yo sé que se me salen las lágrimas ahorita Pero me siento fuerte por ti madre que tío ¡Por mí! Ven, déjame la torta tía, ven déjame la torta No le pongas triste Yo sé que duele esta música A mí me duele bastante esta música ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos a las palmas! Tú eres la tristeza de mis ojos Tú lloras en el silencio por tu adiós Y en el espejo y en el rostro De tanto que me duele que estés Ostura soledad que estoy muriendo Una misma soledad de tu dibujo mamá Y lo que no sé De tanto que me duele que estés Como quisiera Que tú me vieras Que tus ojitos jamás se hubiera Cerra la gorromba Y estar mirándolo Habla de lleno Es una olvidada Estaré contigo Para seguir Amarte Y que viva Maraja, que viva Que viva las palmas Como te extraño el viejito Y viejo Mucho cariño para ti Amor eterno Amor eterno Es inolvidable Para lo temprano Estaré contigo Para seguir Abandonado Fuerte los aplausos por favor Patroina Fuerte los aplausos Gracias